¡Qué rico este relleno, ¿eh? ¡Aprueba la jornada! ¡Famila! 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 Tío, deja el relleno, ¿eh? Ah, ¿qué puede? Abuelo. Tengo algo que decirle. ¿Ah? ¿Qué hijito? El Franklin y todo su grupo fueron a buscarme al taller y me hicieron la propuesta de tomar el puesto del gym. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo vas a dar mucho por a ti? Claro, un ratito, un ratito, no, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Yo me negué a aceptarlo, ¿eh? Claro. Pero luego conversé acá con el Jimmy, ¿no? Y este... Me dijo que... que él mismo sugerió que... que me buscaran, Pe. Ay, ¿eso es cierto, mi Jaimito? Ay, me conmueve. Eres una ternurita. ¿Vas a aceptar? No sé, Pe, ¿qué opinan? Ah, bueno, yo digo que sí, pero... Ay, yo también, súbete al barco. De todas maneras, joder. ¿De cajón? Esa es mi opinión, mano. Pero lee las letras pequeñitas. No te vayan a agarrar de sonso. Ay, buen consejo, abuelo, buen consejo. Hijo mío, lo mejor que te puede pasar en este momento después de tremenda decepción. Claro, después de que te volvió a atrasar el gringo atrasador. No. A ver, no tiene ningún sentido lo que te va a venir con el cielo. No, 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 no. Pero yo soy la madre, se lo digo con amor. Totalmente fuera de ti. No, 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 no. Mi hijito, ese es bueno ser. No, 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 no. ¡Bienvenido! Muchachos, gracias. Gracias, gracias, muchachos, de verdad. Siempre sigo mis sueños de ser parte de una orquesta de cumbia, ¿no? Y mira lo que es la vida, ahora estoy en la mejor y la más famosa de todas, ¿no? ¡Grupo 7! ¿Oyeron? Claro que sí. Gracias, muchachos, gracias. Ernie. Marlon. Williams. Rocky. Dime. Franklin. Y juntos somos... ¡Grupo 7! Estamos muy contentos de contarte en nuestras filas, querido. Y por favor, ahora para terminar con la formalidad, te pido que me firmes aquí, aquí y aquí. Ay, 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 ay. Aquí, aquí y aquí. Ya, bacán, bacán. ¿Tendrán ahí un lapicerito? ¡Toma! Ay, ay, ay. Un majetín, un marín de dos pingües. Pues venga ahí tu lapicero. Con uno me basta, con uno me basta. Con uno me basta, sí. A ver, entonces firme por acá. Oye, ¿y yo también voy a poder hablar así con usted? ¡Claro que sí! Ah, bacán, bacán. Ah, chévere, chévere. Sí, más bien, ahora sí me pones aquí también tus medidas, porque te vamos a hacer tu ternito. ¿Hablas bien? ¿Sí, sí? Mi propio terno, Grupo 7. ¡Grupo 7! Bien, ah. Oye, y este... ¿Puedo ponerle mis auspicios o no? Eh... No, 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 no. ¡Noooo! Un ratito, ¿cómo que no? ¡Noooo! No, este, Franklin, yo, yo, es que... Ahí por los auspicios me entra un billetín, pe. Lo siento, querido, pero como dice el artículo 328, inciso F, no se puede cortar, mutilar, modificar o insultar el uniforme. ¿Artículo 328? ¿Cuántos artículos tiene esta vaina? ¡Lé, pues! Ah, ay, ay, ay. Este, ¿saben qué? Este... Me están mareando un poquito, sí. Es que yo soy Mr. Joe, soy la leyenda, ¿no? Claro, 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 tú me entiendes, ¿no? Entonces... Yo vivo de los auspicios, pe. Hay empresas ahí que siempre me piden que yo los apoye, pe. Bueno, que ahora apoyen al grupo, entonces. Ah. Ah, bueno, este... O sea que no puedo poner mis auspicios yo. O sea, por acá, por acá, a Troya. A ver, a ver. Muchachos. ¿Asamblea? Claro, piénselo. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Lo siento, no se puede. ¡Ahora firma! A ver, este... A ver, un ratito, ya. Eh, eh... ¿Sabes qué? Voy a leer bien el contrato, mejor. Lo voy a leer bien. ¿Seguro? A fondo, sí, sí. Un poco larguito, ¿no? Sí, no, no hay problema. Tranquilo, yo lo leo. Lo chequeo bien, ¿no? ¿Sí? ¡Mejor volvemos! Sí, sí. Pueden volver como que... A la hora del almuerzo. ¿Puede ser? ¡Qué rico! Ok, entonces volvemos en un rato. Espero que tomes la decisión correcta. Sí, tranquilo, tranquilo. Vayan, vayan. Muchachos, nos vamos. Hola, pizzeros. Debo conversar con un pasaje. Algo que no puede explicar. Que es un rato de mi casa. Ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Bázala! ¡Solví, ese es el pasaje! ¡Ábrele! Tengo que hablar como ellos. No puedo poner mis auspicios. Está complicado esto. Vamos a leer, por si acaso. Entonces, Joel. ¿Qué decidiste? ¡Firmas o no firmas! A ver, este... ¡Yo le firmo! ¡Ay, ay, ay! Un ratito, un ratito. Una cosita. O sea... No puede ser lo de los auspicios. O sea, yo estoy perdiendo billete ahí, hermano. O sea, piénsalo bien. O sea, piénsalo. Es mi cuerpo. Es mi propio cuerpo. O sea, puedo poner por acá una cosita, otra por acá. A Troya. A ver. Dame un minutito. Claro. Piénsalo. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Atrás puede ser. ¡Ah! ¡Tu foto es tuyo! ¡Ay, ay, ay! Yo siempre lo conservo. Ese será tu espacio publicitario. ¿Ah? Úsalo con sabiduría. Yo siempre, siempre, siempre. Claro que sí, siempre. ¡Ahora firmá! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Tim Marín. Esta, esta, esta acá. Necesito una mesa. Algo para apoyar. Bueno, son bien organizados ustedes, ¿ah? Venga, me quito el sombrero. ¡Ah, arranca! La baja final. Punto. ¡Ya está ya! ¡Excelente, Joel! ¡Bienvenido al... ¡Rubo 7! Prepárate para ser asimilado. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muchachos! ¡Qué bien vuelve! Parece que llegamos en el momento indicado. ¡Tenemos hambre! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, muchachos, pasen! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Así no se puede, compadre, ¿ah? El Carmelo todavía no está. Y la flaca se la hagan con la combi y todo, ¿no? Nos dejaron tirando cintura y nunca supimos por qué. ¿Qué? ¡Ay, ay! Yo sí lo quería, mana, ¿eh? Yo también, mana. ¡Voy a esa huella! Tranquilo, Pepe. Hay que castigarlas con el látigo de nuestra indiferencia. Sí, 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 sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Moso! ¡Una chela! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Contigo una flaca! ¡Ahí nomás! ¡Sí! Oye, Tito. ¿Podemos hablar? Habla con mi mano, ¿eh? Mana, no te arrastres. Se están haciendo los ricos. Tranquila. Está haciendo ojitos. ¡No puedo, eh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Siéntate! ¡A sentarse! ¡Shh! Además... Estos... Están en falta. ¿Qué? ¡Ay, ay! ¿Cuándo, cuándo? ¡Ay, cuándo! ¡Si nosotros nos portamos bien bonito, eh! ¡Pero! ¡Qué mentirosos son, ah! ¡Hombres tenían que ser! ¡A ti! ¡A ti, Pepe! He escuchado decir... que el amor de tu vida... es una tal... ¿Rafaela? Sí. Y tú es una Liliana, ¿no? ¡Eso fue hace mil años! ¡Claro! ¡Mucho antes de conocerlos a ustedes! ¡Claro! ¡Ni punto de comparación! ¡No tienen de qué temer! ¿En serio? ¿Me firmé? ¡Chicas! Ustedes son nuestras almas gemelas. Ustedes... se visten como nosotros, hablan como nosotros, chambean como nosotros, chupan como nosotros. Están hechas a nuestra medida. ¡Ay! ¡Qué lindos! Para la próxima, hablen antes de lagrarse con compi y todo, ¿no? Sí. Porque vamos a seguir chambeando juntos, ¿no? Lo que tú digas, papito. ¡Gracias! ¡Gracias!